¿Cómo está mi reina? ¿Cómo me nació la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien, finalizando mes, ya estamos a treinta de mayo, trae treinta y un días este, ¿verdad? Ya medio año, Toño, ya medio año, Toño, madre santa, medio año ya, fíjese, ya en junio, este, ya estamos a medio año del dos mil dieciséis, medio año ya, bueno, pues espero que usted esté muy, pero muy requete bien, qué bueno que nos está acompañando en este su programa dentro de ti, transmitiendo en vivo aquí en Guadalajara, Jalisco, a través del diez cuarenta de amplitud modulada Radio Mujer, más atrás en en lo A, ciento cuatro punto tres de FM, Austin, Texas, a través del noventa y cinco punto uno de FM, y llegando a sesenta y tres ciudades de diez estados de la Unión Americana, a través de cable radio network. Muchísimas gracias y también a todas las personas que nos están sintonizando a través de nuestra web, triple W punto radio mujer punto com punto MX. Bueno, ¿de qué le voy a platicar ahora? De la identidad personal. Conoce a alguien que no tenga una identidad bien definida, ya sabe esos tipos camaleones, ¿no? Y yo creo que hay algo que nos brinca con estas personas, ¿no? A muchas. Por ejemplo, dice, ay no, es que de veras como que no tiene una identidad personal, como que él o ella no, no termina de ser o de cuajar. Por ejemplo, si está con una persona que es de Argentina, a ratito ya está hablando como un argentino, ¿no? Si está con uno del norte, pues a ratito ya habla como del norte, ¿no? Es como estar y luego se junta con un cristiano y ya anda, ya sabe, este, y se junta con uno de los del atalaya, ¿cómo se llaman esos? Ya anda vendiendo biblia, estoy tocándonos a las siete de la mañana. Este, bueno, como que usted dice, bueno, y este, este, ¿qué onda, no? Luego se, ya anda con una yogui, entonces no, pues él también ya hace yoga. O sea, no tiene una identidad personal definida. Si los conoce, ¿verdad? Bueno, o las conoce. Bueno, pues vamos a platicar de esto que es la identidad personal. Y una identidad personal, así como de entrada a entrada, pues es lo que nos permite reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Este quien soy yo. Y es muy diferente identidad a identificación. Muy diferente la identidad a la identificación. Una cosa es una identidad personal y otra cosa es identificarme con. Ah, ¿verdad? Parece lo mismo, pero no es igual, mi reina. Así que hoy le voy a platicar y durante toda la semana, este, vamos a platicar de eso. Hay una identidad personal fija, 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 fija. También lo vamos a platicar. Vamos a platicar, este, es un tema súper interesante, muy, muy interesante. ¿Cómo se forma la identidad personal? ¿Cómo se construye esta identidad? Hay un momento, se puede cambiar la identidad, ¿no? Este, a veces podemos quedarnos sin identidad. Vamos a platicar, es muy interesante, es un tema complejo, pero aquí se lo hacemos súper sencillo. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces nos vamos perdiendo y yo creo que hoy por hoy, muchas personas, y lo he visto, por ejemplo, ahorita lo veo muy, pero muy, muy marcado. Ya sabemos que hay un candidato allá en Los, ¿verdad? Que no nos quiere mucho a los mexicanos. Y entonces usted ve a gente con camisetas y con banderas de ese candidato y les ve el nopal en la frente. Y uno dice, bueno, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible, no? Que sean así como, que estén así como tan aliados, alguien que nos tira tanto. ¿Qué pasa ahí? No tienen identidad, probablemente no la nuestra, ¿sí? Probablemente no la nuestra. Entonces, vamos a platicar, es un tema profundo, interesante, un tanto complejo, pero aquí usted sabe que se lo hacemos fácil, fácil, mi reina. ¿Qué le parece entonces si iniciamos nuestro programa con la reflexión del día de hoy? Momentos de reflexión dentro de ti. Evita la gente negativa. Siempre tienen un problema para cada solución. la gente negativa. Bien, pues, ¿qué le parece si iniciamos con la definición de identidad personal? Identidad personal, nos vamos a ir despacito, porque le digo que está un tanto complejo, no quiero que se me vaya a perder, y luego salga diciendo que yo dije cosas que no dije. Identidad personal es todo aquello que nos define como individuos, y nosotros vamos teniendo conciencia de nuestra identidad porque tenemos memoria. Si no tuviéramos memoria, sería imposible nuestro propio reconocimiento. De hecho, cuando alguien pierde la memoria, pierde este elemento esencial de sí mismo, pero también cuando alguien pierde sus raíces. Cuando, por eso, cuando perdemos a nuestros padres, por ejemplo, algo que se nos mueve muchísimo es nuestra identidad, porque una parte de ella es ser hijos de alguien. Cuando hay personas que por algún terremoto o alguna guerra pierden el lugar donde han vivido toda su vida, por supuesto que se quedan sin referentes y su identidad se modifica. Yo pienso ahorita en todos los refugiados, ¿no? ¿Cómo tienen? Primero, el lugar de donde venían ya no está, no pueden regresar allá. Y el lugar a donde van tampoco es de ellos. No tienen un lugar a donde llegar. O sea, llegan a una frontera y está cerrada, llegan a otra frontera y está cerrada. O sea, no hay un espacio. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Han perdido gran parte de su identidad. Si tú les preguntas a ellos qué son, pues a lo mejor te van a decir que son sirios, quizá. Pero, pero, ¿qué ahorita, en este momento de su vida, qué significa eso? Ser sirio significa no tener un espacio, no tener unas raíces, no tener ya una historia, porque todo aquello que los conformaba como individuos se perdió. Es algo, de verdad, créame que es algo muy, muy serio. Y aunque es cierto, estamos nosotros permanentemente cambiando desde un punto de vista físico, desde un punto de vista cognitivo, es evidente que en el proceso de nuestra transformación hay algo que se mantiene inalterable. ¿Y qué es ese algo? La convicción de que nosotros somos la misma persona en todo momento. Yo sigo siendo Alicia Soltero en mi casa, en el radio, en mi consultorio, con mis amigas, que no me comporto igual. Ah, eso es otra cosa. Eso es parte de mi identidad, pero también son los roles. Entonces, ¿mi identidad se conforma de roles? Sí. ¿De creencias? También. ¿De qué más se conformará mi identidad? Esto lo vamos a platicar en este su programa Dentro de Ti. Vamos a una brevísima pausa comercial en este bloque. Usted escucha mis redes sociales para que se ponga en contacto con nosotros. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, vamos a seguir con esto de qué es la identidad personal y cómo se conformen. Bueno, decíamos, primero necesitamos saber, primero distinguir a qué nos referimos con identidad personal para no hablar tanto entre identidad e identificación. Identidad es conjunto de características propias de nosotros o de un grupo también que permiten distinguirnos del resto. Una serie de características. Mire, cuando nosotros hablamos de identidad, empezamos por qué. ¿Qué es lo que nos da una identidad? Lo primero, primero, primero. ¿Usted qué cree que es lo primero, primero, primero que le da a uno una identidad? Eso. Sexo. ¿Somos hombre o somos mujeres? ¿No? Hombre o mujer. Y entonces dices, bueno, soy mujer. ¿Ok? Este, y luego viene, ¿qué otra cosa te da identidad? Tu nombre. Hombre, bien, porque si no, soy una mujer como todas, ¿no? Como el montón de mujeres que existimos. Soy una mujer, sí, pero con un nombre que es Alicia Soltero. Muy bien, y usted tendrá su propio nombre. Y luego tenemos una edad. Quiere decir que la identidad, todas estas series de características implican. ¿Qué implica? Implica nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestro lugar de nacimiento, este, nuestro sexo, somos hijas de quién, ¿no? De quién somos hijos. Y ahí viene, este, como, como, se va como conformando. Pero cuando nosotros somos pequeñitos, tenemos una identidad, se va conformando si somos niños o somos niñas, ¿sí? Pero luego se le va pegando, somos, por ejemplo, yo soy una niña y soy, mi identidad se dice, soy la hija de Conchita, de la señora Conchita y de Huicho, ¿no? Entonces, vamos, se van pegando a nosotros lo que es la identidad. Y, yo soy de Guadalajara, por ejemplo. Entonces, ya tenemos, pero de pequeñitos, chiquititos, chiquititos, ¿usted cree que sabe el niño de su identidad? Por supuesto que no, ¿no? Más, cuando va creciendo, sabe que es niño o niña. Y luego sabe que su mamá es, no dice mi mamá, Alicia, dice mi mamá. El primer descubrimiento es alrededor de los tres años cuando se da cuenta de que sus compañeritos de escuela también tienen una mamá que no es el único que tiene una mamá. Y que esa mamá no se llama como mi mamá, ¿sí? Él piensa que la única mamá que hay en el mundo es la mía y que se llama así, ¿no? Pero posteriormente se va a dar cuenta de que, pues, no, resulta que no, que no, no es, no es la única mamá. Pero todas estas cosas se van cambiando. Y luego que venimos del colegio tal y que yo estoy en primero de primaria o en sexto. Pero cuando nos acercamos entre la pubertad y la adolescencia, aquí, aquí es en donde de verdad se hace un cuestionamiento a la identidad. Se va construyendo, es una realidad de a poco, con sexo, nombre, familia. Esto es verdad. Pero cuando nosotros cuestionamos para hacer, construir nuestra propia identidad del quién soy, es en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué cree que es una etapa tan difícil y se le llama la edad de la choca? Porque en este momento empieza a cuestionar, el adolescente empieza a cuestionar. Una vez que se termina la pubertad, estaríamos hablando tipo 10 años, 11 años, máximo 12 años, se va a producir una crisis. Y en esta crisis, ¿por qué se provoca? Por la transición de la niñez a la adolescencia. Y en este entonces, en este tiempo, hay una serie de cambios que se van a empezar a provocar por esta época. El niño o niña ya no es niño, pero tampoco es grande. Ya no quiere ir a las fiestas de piñatas y payasos, pero tampoco puede ir a la fiesta de los 15 años ni de los grandes. Se queda en un impas durante un tiempo en donde de verdad no sabe quién es. Y entonces el chico tiene que cuestionar y tiene que, de alguna manera, probar todo aquello que creía que era. Y hay sentimientos extraños, ¿no?, relacionados con esa cuestión, esa cuestión de quién soy yo. Y yo, ¿quién soy? No soy grande, no soy chico. Y esta crisis es lo que nos lleva a pensar que los adolescentes son insoportables. Pero lo que sucede es que están buscando nuevas respuestas. Y estas nuevas respuestas es para poder ellos construir su propia identidad. La etapa de la adolescencia va a suponer el momento clave de la construcción de la personalidad de una persona y también de su identidad. Los comportamientos que presente un niño o una niña en los años previos a esta etapa nos van a dar algunas pistas de cómo va a ser la personalidad futura. Pero el adolescente lo que está haciendo es cuestionando todo aquello que había aprendido hasta ese momento para ver con cuál se queda. Y ahí es en donde se construye una identidad o por oposición o por imitación o por sometimiento, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿y ahí se termina de construir nuestra identidad? No. ¿Cómo puedo saber si yo construí mi identidad o estoy atrapada en el asunto de la identidad? Cuando uno adopta, por ejemplo, por ejemplo, me estoy sobre identificando con un rol, cuando yo me sobre identifico con un equipo de fútbol, cuando yo me sobre identifico con una religión, cuando yo me sobre identifico con alguna profesión, no he terminado de construir mi identidad porque yo no soy únicamente mamá o esposa o hija o doctora o ingeniero o la que vive en... Sí, no. Soy eso y más. O la buena o la enojona. Soy mucho más que eso. Y entonces ahí es en donde, ay, entonces, ¿quién soy realmente? Híjole. Bueno, pues eso apenas es lunes, mi reina. Eso lo vamos a ir definiendo en el transcurso del programa. La construcción de la identidad en el adolescente, ¿qué es lo que nos va a llevar? Lo va a someter, lo va a llevar a que el adolescente someta evaluaciones continuas sobre las exigencias sociales del momento. De verdad, siempre, por eso nos están cuestionando, ¿y por qué? ¿Y por qué no? A ver, tú dime, ¿por qué no? Hijo, ¿por qué no? Siempre y sencillamente porque yo te digo que... Pero dame una verdadera razón, ¿por qué no? Hijo, ¿por qué nunca ha sido así? ¿Y por qué nunca ha sido así? Ya sabe. Y re, y re, te dijera mi madre. Ay, no vieras qué retón. Sí, pues sí, claro, porque está de alguna manera evaluando estos comportamientos llevados en su niñez y en su pubertad con la finalidad de qué, pues de reestructurarlos y adecuarlos a las exigencias sociales del momento para dar como resultado una nueva forma de ser. Pero ahí no termina el asunto. No crea que nosotros ahí terminamos de construir nuestra identidad. La vamos modificando. Si usted hace ahorita un alto y dice, yo ahorita a mis cincuenta y tantos años, si me recuerdo cuando tenía treinta, sigo siendo la misma persona. Y si usted dice, sí, uf, yo creo que aquí habría que cuestionarnos un poquito. ¿Sí? Vamos a una breve pausa y regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y Mi Reina. Ahora no le he dado los recaditos. Quiero decirle que todavía sigue, ¿verdad? Ah, es hasta mañana. Mañana se van a dar a conocer los 20 ganadores de este cambio de look que Radio Mujer, por cortesía de Gaurie Estilistas, le regalan. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, mándanos un video por WhatsApp de 20 segundos donde nos diga por qué escuchas Radio Mujer. Tendremos 20 ganadoras que se van a dar a conocer el próximo, o sea, mañana, 31 de mayo, durante nuestra programación. Así que participe y gane un cambio de look. Y tenemos un servicio social. Se requieren donadores de plaquetas y sangre tipo A positivo para el señor Carlos Guillermo Gómez. Tiene leucemia y se encuentra en la cama 1148. Favor de presentarse al Hospital Civil Nuevo. Si usted puede ser donador de plaquetas, sangre tipo A es donador de plaquetas y sangre tipo A positivo, vaya al Hospital Civil Nuevo. Es para el señor Carlos Guillermo Gómez. Y luego, oiga, ¿cómo les fue en el evento del sábado? Muy bien, ¿verdad? Fíjese que yo fui, pasé por ahí porque tenía que llevar unas cosas a la costura y luego, bueno, y pasé, ¿qué serían como las cuarto para las nueve? ¿Era una cola? ¿Era para ustedes? Ah, ¿era una cola? No, 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 no. Yo decía, y puras mujeres dije, no, ahí están mis reinas, bien asoleadas, esperando, no, entrar. Pero, ¿por qué cola, eh? ¿Por qué no entraron así luego, luego? Porque estaban entrando. No, bueno, pero es que de verdad, qué cosa tan impresionante. Yo decía, que estarán regalando ahí. Y acuérdome yo, mi reina, lo cual nos hace sentir muy contentas. Y me da muchísimo gusto que haya ido. Porque no hay cosa que nos dé más gusto a nosotros que ante los eventos tengamos esta respuesta de usted. O sea, de verdad, mil gracias. Digo, yo no estuve ahí, pero en nombre de mis compañeros le digo porque se siente súper bonito, súper bonito que vayan y que nos llenen el lugar. Porque hay para tres gatos, digo, uno lo hace con el mismo gusto, ¿no? Pero la verdad, siempre te motiva que haya muchísima gente, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber acompañado a mis compañeritos. Y, este, porque dije, ¿qué otro me quedaba? Pues, no, ¿verdad? Como que ya se acabaron los, 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 este, a la playa, es cierto. La playa, bueno, pues, se va a ir a la playa, si quiere, claro, con priego, el próximo, del 3 a, pues, ya es el próximo fin de semana, el próximo fin de semana, vaya, este, usted puede reservar su lugar con 300 pesos. Y le voy a darle el teléfono donde usted puede pedir información. 3123-2403. Están participando del Hotel Royal de Camerón y Marival Resorts. Este, el paquete es desde 3,518 pesos por persona, 3 días y 2 noches, todo incluido, transporte, comida, diversión, conferencias, todo, mi reina. 3 días y 2 noches. No está mal, ¿no? No está mal, claro. Cuando me dicen desde, quiere decir que hay otro más carito, ¿verdad? El desde es el más baratito. Pero, oiga, pues, está bien, ¿no? Así que, bueno, pues, ahí está la invitación para usted. Ahora sí, ya, le sigo. Tengo aquí, este, feliz inicio de semana, doctora. Aquí, enviciando a mi mamá y a mi hermana para que le escuchen. Soraya desde USA. Hoy ustedes están celebrando el Memorial Day, ¿verdad? Hoy es un día feriado para ustedes, es un fin de semana largo. Este, sí, un abrazo. Muchísimas gracias. Dice, te escucho hace 15 años. Somos testigos de Jehová. No vendemos las Biblias. Madre santa. No, no, ya se me hacía, ya se me había hecho raro. A ver, dice, invitamos a Jesucristo y no tocamos a las siete, sino a las diez. Te admiro y te respeto. Soy tú, tocaya, saludos. Perdona, Alice, pero a mí se me han ido a tocar a las siete de la mañana. A la mejor no son ustedes, pero me han ofrecido lo de la atalaya a las siete de la mañana, mi reina. No, entonces, este, yo no digo que seas tú. Dice, buenas tardes. Mi nombre es Carla. Para dejarle un cordial saludo a las dos. Ay, y decirle que le dejé un regaleto con su asistente patina en el instituto. Oye, muchísimas gracias, mi reina Carla. Muchísimas gracias. Espero de corazón que le guste y sea de mucha utilidad. Muchas gracias, Carlita. Saludos a Marcela. Uy, Marce, tenía un buen que no nos hablaba si no nos escribías. Me recuerdo perfectamente de ti, Marcela Puflio. Quiero participar por el cambio de look. Muy bien. Soy Rosalba Salinas. Gracias por todo. Tengo una hija de 15 años que perteneció a la selección de Jalisco de Karate en deporte. Y hace tres meses, por causa de su papá y yo, ya no pudimos apoyar económico a su deporte. Ella tuvo que decidir pedir su baja, pero ahora ella me comenta que no sabe quién es porque todo lo identificaba en el Karate. Yo le dije, eres Priscila, eres hija de, eres estudiante. Y dice, estoy confundida. Ahora que me voy a dedicar, si desde los cinco años fue el Karate. Le dije, hija, vas a ir descubriendo con el tiempo qué más te gusta. Por lo pronto vive tu tristeza y dolor y yo aquí estoy. Usted qué opina y cómo la puedo apoyar, ya que esto me duele. Gracias. Ay, sí, mi reina. Qué triste, qué triste que deportistas tan brillantes tengan que dejarlo porque hace falta el apoyo económico, ¿no? Y, bueno, hay algo que vamos a tener que aprender ahí. Eso que le dijiste a tu pequeña, eso es lo que se debe de decir. ¿Y cómo le hago para que no le duela? Pues no, no hay manera. Porque las pérdidas duelen, el sufrimiento, acuérdense que ya nosotros lo elegimos, pero una pérdida duele. Y eso que le dijiste que se me hace súper lindo, puede llorarlo, permítete llorar ese duelo, esta pérdida, y yo voy a estar aquí contigo. Y es que se le juntó Corpus con San Juan, mi reina, la verdad. Por un lado, la adolescencia. Por otro lado, algo que le había dado una identidad durante tanto tiempo, ¿no? Y claro que sin ser karateka, pues ahora quién es, ¿no? Este, ahora quién es. Tienes toda la razón, pero lo que le dijiste es lo mejor que pudiste haberle dicho, ¿eh? Dice, bonito día. Entonces, el sentido de pertenencia nos da identidad. Un abrazo, Rocio Peña. Sí. Por supuesto que sí. Sentir que pertenecemos a una familia, sentir que pertenecemos a un grupo, a una sociedad, a una nación, claro que nos da una identidad. ¿Cómo se siente? No sé si usted ha tenido la fortuna de estar en otro país y escuchar el himno nacional. No bueno, mi reina. No bueno. O estar en otra ciudad aquí mismo en el país y escuchar el jarabe tapatío o el son de la negra. Uno no le sabe a la zapateada, pero se levanta a bailarlo, ¿no? Es porque, porque por supuesto que es parte de mi identidad. Claro que sí. Dice, ahora en la mañana me estaba diciendo qué me pasó, esta no soy yo, desde cuándo y por qué y ahora tú hablas de identidad. Muy buen tema y muchas gracias. Pero cuando estoy cerca de mi mamá pierdo la identidad y no crezco y lejos puedo ser yo y crezco. ¡Ay! Tocaste un punto interesantísimo, Rocío, que lo vamos nosotros a trabajar en el transcurso de la semana. Hoy lo importante era qué es la identidad. Todos tenemos una, sí. De pequeños la tenemos prestada, sí. De adolescentes tenemos que cuestionarla, generalmente se cuestiona, sí. Por eso nos dicen la edad de la choca. Empezamos a evaluar aquello que nos dijeron nuestros papás y tratamos de adecuarlo a lo que yo quiero ser ahora, sí. Estamos buscando ser únicos, sí, claro. ¿Y por qué cree que ellos devalúan o desacreditan todo lo que nosotros les dimos en algún momento? Si nosotros los traíamos peinados así como, ya sabe, peloncitos, peloncitos, ahora ellos quieren las greñas largas. Si nosotros los traíamos con tobilleras, ahora ellas quieren usar, ya no quieren usar tobilleras, ¿no? Claro, porque están evaluando y reconstruyéndose, sí, y esto es normal. Pero también vamos a ver cómo a veces cerca de mamá no podemos construir nuestra propia identidad. Esto lo trabajaremos en la semana. Vamos a corte y ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. ¿Y qué le parece si hacemos un resumen de lo que platicamos el día de hoy? ¿Qué es identidad personal? Bueno, pues es una serie de características que nos definen como personas. La identidad personal es algo que se va construyendo de a poco, desde pequeñitos, ¿no? Se va forjando primero en nuestro seno familiar, donde es necesario que se nos reconozca, sobre todo que se nos reconozcan dos aspectos de nosotros. Número uno, la validación de aquello que representa una diferencia individual, por ejemplo, a él no le gusta el brócoli, pero le gusta la papa. A ella no le gusta la leche, pero le gusta el jugo, ¿no? No que nos traten como ganado. Yo me imagino, fíjese, no sí, pero yo siempre he pensado, y lo hago yo con mi chus, no se hartarán diario de comer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Y les damos, yo digo, si a los chus les tenemos que dar de diferentes croquetas, por ejemplo, yo tengo de las tres edades, ¿no? Tengo un señor, tengo un adulto y tengo un cachorro, ¿no? Un perrito joven, entonces, bueno, pues, si a ellos se les tiene que dar diferente alimentación, ¿y por qué? Porque tienen diferentes características y hasta en ellos, aunque sean de la misma raza, dos de ellos, su temperamento y su personalidad y su identidad es completamente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que nos den estas dos cosas, ¿no? Uno, la validación, que sí somos parte de esta familia, porque a veces nos dicen, es que ni parece soltero, ¿no? Este, ¿cómo por qué? ¿No? Porque no, porque no soy como tal, o es que ni parece que es de nuestra familia, no, 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 eso, eso te lo dicen a un adulto y te da feíto, pero no es, no es tan drástico como cuando se lo hacen a un chavito, ¿no? Cuando tú le dices a un chavito es que ni siquiera pareces soltero o pareces González o pareces Pérez, lo dejamos de verdad sin punto de referencia. Y luego, en segundo lugar, también reconocerle las diferencias individuales, también reconocer las diferencias individuales, las que él tiene, ¿no? Decir, bueno, pues sí, este, en este aspecto, mira, él es bastante bueno para las matemáticas, ella es bastante buena para el ejercicio, fulanito es bastante bueno para hacer relaciones sociales, es como respetar esto que nos hace únicos, ¿no? Con todo esto, lo que quiero es que usted identifique en qué punto está y que se cuestione mi identidad, mi personalidad, ¿está basada en qué? Tengo gustos propios, por ejemplo, por ejemplo, Reina, ¿por qué usted trae el pelo teñido de ese color? Ahí es en donde vamos a empezar. ¿Por qué lo trae de ese largo o de ese corto? ¿Por qué se pone ese tipo de colores? ¿Le ha intentado con otros colores? Porque a veces nosotros adoptamos una personalidad y una identidad prestada o postiza, porque como al viejo le gustan las de pelo rojo, ahí voy yo a adobarme la greña. Ahora, aunque a mí yo me vea de color amarillo con el pelo adobado, ¿eh? Pero como a él le gustan de pelo rojo, se ha preguntado, ¿por qué trae ese color? ¿Qué es lo que a usted, por qué? ¿Por qué se lo teñó de ese color? ¿Por qué usa ese tipo de colores? ¿Eran los que le ponía a su mamá, sí? ¿Eran los que le ponía a su mamá? ¿Eran los que le gusta a su marido? ¿Eran los qué, no? O sea, ¿qué, qué es? Entonces, este, yo creo que aquí vamos a empezar a cuestionarnos, ¿no? O se viste así porque busca aceptación de los demás. ¿Tiene gustos propios o sigue modas? ¿No? Es, todo este tipo es como para ver, este, qué pasa con mi identidad personal, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto es lo que vimos, que se va conformando, sí. ¿Y sabe qué? Búsquele por el lado de la adolescencia. En la adolescencia, cuando usted empezó con sus rebeldías, ¿qué pasaba en casa? ¿Cómo le fue con eso? ¿Sí? ¿Qué fue lo que vivió? ¿Hubo aceptación? ¿Hubo guía? ¿Hubo represión y sometimiento? ¿Qué hubo? ¿Qué fue lo que hubo? ¿No? Entonces, esto es así como importante que lo empecemos a, como a clarificar por el tema que vamos a tocar la semana. Mira, qué hermosa. Muchísimas gracias. La terminación 5088 dice, gracias por la conferencia del sábado. Y está ahí, se tomó una foto y en la parte de atrás está la banda motivos. Mira, qué bueno. Siempre se siente bonito que le den, que digan gracias, ¿no? Muchas gracias, mi reina. Entonces, mañana, cuando usted conteste todas estas preguntas de, de veras, ¿por qué traigo el pelo de este color? ¿Por qué me he visto con estos colores? ¿No? ¿Por qué, por qué siempre que voy a la carnicería compro la misma carne y la hago de la misma forma? ¿Por qué no me atrevo a hacer algo diferente? ¿No? Este, no me lo va a creer, yo no sé hacer carne en su jugo. Y en casa, pues, les encanta la carne en su jugo. Entonces, ahora yo dije, bueno, pues, siempre compro carne para jugo, pero, carne en su jugo, pero nunca sé cómo se hace, ¿no? Y como a mí me gusta hacer de comer cuando van a visitarme, entonces, que le pregunto al de la carnicería. Oiga, ¿cómo se hace la carne en su jugo? No, hombre, me dio una receta fabulosa. Ya quiero que sea jueves para hacerla, ¿eh? Pero de verdad, fabulosa. Fabulosa. Entonces, y ni está tan difícil, ¿eh? Ahí le platico cómo me va. Este, ¿y por qué era este aspecto de la carne en su jugo? Porque a veces no nos atrevemos a hacer cosas diferentes, ni siquiera de comer. Porque es en el inconsciente como traicionar la receta familiar de la carne en su jugo, o del mole, o del pozole, o del, ¿sabe? Es así como. Y si yo le pusiera de otra, por ejemplo, el arroz con leche. El arroz con leche, hay personas que le ponen limón. A mí en lo personal no me gusta, ¿eh? Hay personas que le ponen pasas. Hay personas que le ponen nueces. Y el otro día vi en Facebook una receta que le ponen Nutella. Y yo, Nutella, Nutella. Dije yo, mira, sería bueno algún día hacer un arroz con leche con Nutella, ¿no? No, pero esa no es la receta de la abuela. ¿Y? ¿Y qué importa que no sea la receta de la abuela? Es como abrirnos e ir de alguna manera enriqueciéndonos sin perder nuestra esencia y nuestra identidad. Pero yo de esto, dice, ah, María de Jesús me pregunta, dice, para mí los perros no tienen personalidad, solo los humanos. ¿Me puede explicar eso? Fíjate que para mí sí, el temperamento es diferente y, por supuesto, los hace que se comporten de una manera diferente. Un perrito, por ejemplo, los puros, ellos tienen un temperamento mucho más tranquilito y se van a comportar de una manera diferente. Este, yo sí lo creo. No soy experta en canes, pero sí lo creo, ¿eh? Sí creo que el temperamento los va a llevar a tener ciertos comportamientos y eso es lo que nosotros le llamamos personalidad. No como los humanos, pero sí es su muy particular personalidad. Mil gracias por el favor de su atención. Yo lo espero mañana en punto de las 12 del día, ahora del centro, en su programa Dentro de Ti. Hasta mañana. Música Música